Quique Keller es un espacio en el que los objetos cotidianos y el arte se encuentran para proponernos un diálogo diferente. Yo creo que lo que encuentran es que se lo hacen suyo. Yo creo que sienten que es un espacio que tiene carisma, que hay una sencillez muy noble, que intentamos un poco regalarla de alguna forma. Pero han dado la vuelta a la forma tradicional de consumir arte. Además, te puedes tomar un café, una cervecita, una copa, porque yo creo que viene todo eso, por lo menos en Quique Keller, partido de las exposiciones. Y siempre estábamos intentando invitarte una cervecita porque presentábamos una nueva pieza o teníamos un artista invitado.